Y pasamos de las obras públicas a una construcción aparentemente irregular en Ciudad Tintal. Allí los líderes comunitarios aseguran que una intervención privada está matando la flor y la fauna de su entorno y también causando problemas de movilidad. ¡Queremos la venida a la Silla! ¡Queremos la venida a la Silla! Los residentes de la Magdalena en Ciudad Tintal denuncian que una de sus zonas verdes más grandes habría sido invadida. Es que también han hecho un ecocidio que no se debería dar en un lugar donde estamos rodeados constantemente de mucho verde y mucha fauna. Aquí tenemos las muestras de cómo nosotros nos quitaron las aves, encontramos al otro día polluelos muertos, encontramos las ranas que tuvieron que acceder a los conjuntos aledaños. También aseguran que en estos predios se llevaría a cabo el proyecto de la avenida Castilla, pero que ahora se está convirtiendo en un parqueadero. Se supone que van a colocar un parqueadero en el cual colapsaría más el ingreso y salida de la comunidad. Nos dañaron acá todo lo que es el andén público. Conocimos un informe técnico de la CAR en el que se identificó la afectación ambiental sin autorización. Se evidenció la tala de 24 individuos de Sauco sin la autorización de la entidad ambiental. Se sancionen a estas personas que aceptaron en la diligencia de la inspección 8C que habían levantado todo esto sin ningún permiso. Entonces necesitamos que el Estado actúe. Consultamos a varias entidades sobre la situación. El DADEP no se pronunció. El IDU indicó que el predio sería de un particular. Información similar a la entregada por la alcaldía local de Kennedy.